Antes de hacer esta canción queremos invitar a un locutor y también cantante de este programa que es Wally, que nos acompaña porque a pedido de él vamos a hacer esta canción ¿Podemos? Con el permiso suyo, Pacalo Con mucha vota, con mucha vota Bueno, venga Wally Así, acá, no, va a tocar el bombo, va a tocar el bombo, hace juego el bombo con el tal Vamos, y usted va a tocar el mate ese con la, porque, ahí, ese, ese, mira, nuevo instrumento Viste, y vos te quejás de Luis Martínez que es encargado de campo Palma, 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 palma Mi vida, te duele el impecable Hoy, desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele, duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste, como el humo a la hoguera Duele, no poder retenerte Como al último aliento, que se lleva la vida Hoy, desperté y tú no estabas, me puse a meditar Sobre errores pasados, sobre errores pasados Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele, duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste, como el humo a la hoguera Duele, no poder retenerte Como al último aliento, que se lleva la vida Duele, no poder retenerte, como el humo a la hoguera Duele, aceptar que te fuiste Y que me abandonaste, como el humo a la hoguera Duele, no poder retenerte Como al último aliento, que se lleva la vida Sigue, 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 sigue Ahora va a tener que ayudarnos a cantar Ya cantó Tuni en inglés Ahora va a tener que ayudarlo a cantar a Bruno Acá, ¿cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Colorá, colorá Colorá, colorá Colorá, colorá Colóra, colorá ¡Bua! Bla Ay, al sol de los tambores, esa negra se amaña Y al compás de la caña, alejando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra bailadora que caramba, con su pollera colorada Por eso digo, vení negrita a compiechar Con su pollera colorada Como sandonguea, como se mueve soledad Con su pollera colorada Bailando así, bailando bien en soledad Con su pollera colorada Ay, como se mueve la chica, báilate caca Con su pollera colorada Baila, bailan las secretarias también Ay, Ruperta, abrime la puerta ¿No era así? ¿Cómo era? Cuando le canto a soledad Impinaciones ya me dan Y si baila conmigo esta noche Alegría ya me dan Tiene sabor de canela También sabor a pimienta Y lo baila esta noche, mi negra Con su pollera colorada Por eso digo, vení negrita a compiechar Con su pollera colorada Como mueve negra esta negra, negra soledad Con su pollera colorada Lo baila siempre, lo baila linda soledad Con su pollera colorada Esa negra baila, baila, bailando mi mamá Y nos vamos Muchísimas gracias a todos Gracias Wally Gracias a todos Y que Dios los bendiga en nombre de los paisanos Chau, 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 chau Y nos vamos Chau, 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 chau Fuerte el aplauso Gracias a los paisanos Nos encontramos